El trabajo está realizado por Eva, Amanda, Laura y Melisa, y es el agua en la tierra. Aquí está la hidrosfera y el ciclo del agua, lo que es la hidrosfera y el ciclo del agua, la distribución de agua en el mundo y los factores, o sea, la evaporación, condensación, solidificación y fusión. Aquí están las aguas marinas, los océanos, los mares y los tipos de mares. Y luego están las corrientes, las mareas y las olas. Aquí los lagos, las aguas heladas y las subterráneas, lo que son los lagos, los tipos de lagos, las aguas subterráneas. Aquí los ríos, lo que es un río y uno fluente, las cuencas, la cuenca hidrográfica y la red hidrográfica, los cursos, el caudal y los factores. Y aquí estarían los ríos más importantes de España. Y aquí el agua, que es un recurso escaso e imprescindible. Para qué usamos el agua y cómo conseguimos regularlo y qué decimos que es. Estrofización y los nombres. Y aquí otro dibujo del ciclo del agua.